100 Palabras de María Marván Laborde El primero de noviembre, Jaime Bonilla asumió el poder en Baja California. Ganó la elección legal y legítimamente, pero se empeñó en volver cuestionable su triunfo. El Congreso Baja Californiano pasó una ley de dudosa constitucionalidad para prolongar su mandato de dos a cinco años. Con muchas argucias, apostó a que la Suprema Corte no pudiese resolver en tiempo y forma las controversias presentadas. Suponemos que para poder alegar que ante hechos consumados gobernará irremediablemente cinco años, nada más alejado de la realidad. Si la Suprema Corte decide que la ley Bonilla es inconstitucional, a los dos años deberá dejar el poder sin pretexto alguno. ¡Gracias!